Hola, soy Seizak, tu experto de blog de confianza. No pude evitarlo, tenía que decirlo como si fuese un anuncio antiguo de esos. Si te llama la atención crear material para blog, has venido al lugar indicado. Voy a explicarte cómo usar Extendemapedit, el editor de mapas no oficial de este fantástico videojuego. A tu disposición tienes el fruto de mi dedicación y esfuerzo. En mi canal hallarás múltiples videos cortos que explican las herramientas y funcionamiento del editor. Procuraré ir al grano para que los videos sirvan de apoyo y resuelvan dudas al instante. Tómate tu tiempo, analiza los mapas originales del juego y estudia mi manual. Ten a mano los recursos que proporciono en la descripción del video, pues te servirán para usar este editor de forma competente. Y eso sería todo, venga, manos a la obra.